Señoras y señores, hoy el gallinero se viste de gala, tenemos un invitado especial que ha decidido decir que sí a este espacio, viene acá a hablarnos un poco de lo que va a ser su lucha en aniversario 50, vamos a estar tocando otras cositas también, así que corillo, este es el gallinero, no te vayas. ¡Holy moly, moly, moly! El programa favorito de toda la nación, puertorriqueña, colombiana, dominicana, cubana, jamaitina, Estados Unidos, Perú, Chile, la madre que te parió, todo el mundo está viendo este podcast, señores y señores, el gallinero directamente, ¿desde dónde? Desde el estudio, Abel Nazario, en Yauco, Puerto Rico, señores y señores, damos la bienvenida al único, al inigualable, Puyi la bella que está con nosotros hoy, esta noche, ¿qué es la que hay, Puyi? ¿Qué es la que hay? ¡Saludos! Está bien loco eso, un poquito. No, 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 el intro, el intro, el intro, me encanta. Este, nada, gracias por venir para acá, quería traerte a este programa porque hay que hablar de ciertas cosas, ¿verdad? Tienes una lucha ya próxima en aniversario 50. ¡Deporado en aniversario! Oye, llegaste a WWC, vienes de, ¿verdad? De una empresa que nos está corriendo ahora mismo, pero el detalle es, no es que tú vengas de allá, es que vienes de una lesión que, ¿verdad? Te detuvo, ¿verdad? Te detuvo fuera de los cuadriláteros por un tiempo y me gustaría saber, ¿verdad? Que me hables de eso, cómo ha sido esa etapa de recuperación hasta el sol de hoy, cómo te sientes, cómo te sientes en el ring. Yo te vi, tuve la oportunidad de verte en Ponce Pro Wrestling, en Yauco, hace ya más de un mes, creo, en acción y te vi bastante bien, aunque después sé que, ¿verdad? Es un poquito difícil, ¿verdad? Uno se pone a todo adolorido. Pero cuéntame, brother, ¿cómo ha sido ese proceso, esa recuperación, hermano? ¿Cómo te sientes hoy? Mira, yo me siento súper mega bien a esta altura. Obviamente, tengo algo en mi pierna donde, pues, me voy a tardar en acostumbrarme. Y de eso yo estoy claro que me voy a tardar en acostumbrarme, pero no voy a dejar de hacer lo que me gusta, lo que amo, lo que realmente me apasiona como deporte. Tú le decimos en el tobillo, ¿verdad? La tibia. La tibia. La tibia, algo así, algo así de la tibia, ya sé yo. Sí. Este, mírame aquí, hombre. Ajá. Y a rayos, espérate, espérate, a ti te pusieron tornillos y toda esa vaina, ¿no? Sí, yo tengo... De tornillos. Diez tornillos, tengo diez. Guau. Tengo ocho en la tibia, que es el hueso de al lado, y tengo dos en el tobillo al otro lado. Y a rayos, hermano. Sí. Tú te has recuperado bastante rápido, a pesar de... Sí, pero mentalmente, cuando tú te recuperas mentalmente, tú puedes hacer lo que sea. Y realmente, yo me recupero mucho mentalmente, obviamente con las personas que tengo a mi lado, lo que es... Yambra, que es mi amigo, mi hermano, vive conmigo, siempre está ayudando, me hacían caminar, aguántate de aquí, tú puedes. Y eso, ¿verdad? Y si es por otro lado, no te preocupes que el tiempo va a pasar rápido, por lo con calma, ¿me entiendes? Toda esa ayuda que me han dado, Yambra y JCJ, que son los únicos amigos que se quedaron cuando yo estaba en el piso. Pues son los que me han ayudado, ¿me entiendes? A estar el sol de hoy, ¿verdad? En esta posición. No debe ser fácil venir de una lesión así, o sea, básicamente te rompiste un hueso, brother. Sí, disculpando que no te contesté la pregunta de cómo me siento, me siento bien, me siento enfocado. No les voy a mentir, quizás no he entrenado lo suficiente, no tengo quizás la condición, porque obviamente cuando uno viene de una lesión, uno lo que hace es comer, en depresión, para aquí, para allá. Y cuando, pero yo sé que, yo estoy preparado, porque obviamente lo que uno aprende, eso nunca se olvida. Y estoy preparado para el informante y el señor Antony, que le voy a meter en la cara, eso está claro. Eso está claro, pero me siento bien, de la pregunta que me hiciste, me siento bien, animado y voy a mí, claro que sí. Hablándote de aniversario, tienes una lucha, ¿verdad? Bueno, una oportunidad también, o sea, vas a estar en el evento principal de la lucha libre en Puerto Rico, el evento que marca la historia cada año, cada año, cada año, pero en esta ocasión son 50 años de historia y vas a tener una participación allí en ese evento. Pero antes de llegar a eso, fue algo sorpresivo, luego que llega JCX a WWC, de repente te veo en WWC. Yo estuve en Mayagüez, cuando tú fuiste a Mayagüez, estuviste por ahí, ¿verdad? Compartiendo, viendo el evento en el Palacio. Luego te entrevistaron, vi una entrevista que te hizo Juno por ahí, qué sé yo. ¿Cómo surge esta oportunidad con WWC? ¿Por qué WWC, la Universidad de la Lucha Libre, deciden llegar a la empresa? Mira, yo siempre iba para WWC, o si no era compañero de JCX era verlo, a estar allí, yo siempre me sentaba en la fanatizada, siempre, siempre. Yo me siento como un fanático, solo conmigo no hay problema. Hay muchos luchadores que, ay, yo no me siento ahí, ¿qué es? Yo sí, yo me siento porque yo puedo sentarme, porque me da la gana de sentarme, porque no me creo nada. Solamente soy un luchador, entrenado con licencia, que puedo estar o en el show, y si no estoy en el show, pues vengo y compro algo en la cantina y me siento aquí y disfruto. Y estoy con las personas a mi lado y si tengo que tenerme cinco chistes, me los tiro y la paso bien. Porque no, no me como mi personaje, mi personaje a mí no me come, ¿me entiendes? Puyi la Bella, o Puyi la Máquina, o Puyi lo que sea. No come a Jorge Collazo jamás en la vida. Yo, Jorge Collazo come a los personajes, Jorge Collazo manda a los personajes. ¿Me entiendes? Jorge Collazo es el que hace posible que el personaje salga. Yo estoy sentadito como Jorge Collazo, tranquilo. ¿Me entiendes? Ahora, si se dijera que yo estoy en toda la cartelera gritando y llamando la atención, pues ya he ido como que son otros 20. Y yo estoy tranquilito con mi sobrino, con mis primos o aquellas cosas. Estoy compartiendo como un fanático común y corriente. Eso es lo que muchos luchadores, pues, padecen de eso. Y no, no, tú sé tú, si tú te llamas Luisito, el que vende el Inver, pero tú eres Luisito, el que vende el Inver, no, no quiera ser alguien que no eres. Juevelo con calma. Deja eso para las calmas. Y sí, pasaba allí, viendo y disfrutando también. Iba a ir a un lugar, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que yo iba al Capitol, el día que no había show en Capitol, yo me iba para ir a un lugar y disfrutaba igual. Bebía. Porque recuérdate, yo no tenía ninguna compañía. Tú estás libre de... Yo estoy libre, yo estoy normal, pues, yo voy como jurecollazo con mis amistades, o en Luchadier a pasar la B.A. ¿Me entiendes? Y yo sé que yo soy uno de los talentos más over que tiene Puerto Rico, porque de eso yo estoy claro, ¿me entiendes? Y lo digo con mucha humildad, porque yo lo que hago es mi trabajo en Simerín. Pero lo que dice la gente, uno de los talentos más over que tiene Puerto Rico, pues, soy yo. Y no porque yo sea el talento más over, yo tengo que estar escondiéndome de las fanaticadas. O, qué sé yo, no nadie me puede ver. ¿Qué? Normal. Sí, como quiera. O sea, viéndome o no viéndome, el trabajo que yo hago en Simerín. Eso van a gritar igual. Y eso es importante mantener también como que los pies en la tierra, ¿verdad? Porque yo digo, todos venimos de ser fanáticos. Entonces... Claro, porque no he dicho que tú seas fanático. No entiendes. No entiendes. No entiendes. No entiendes. No entiendes. Y realmente, tampoco es que soy un fanático. No entiendes. No, tampoco. Me disfruto. Me disfruto el show. Me siento bien. Y más, cuando yo estaba operado, yo estaba operado. Yo estaba en una depresión que Valdegüey, Laue, estaba funcionando por ese tiempo. Y yo, en la lesión, le escribía a las oficinas de Laue, que yo estoy, mira, saludo. ¿Alguien puede interesar? Yo, Ole Collazo, alias Puyi la Bella. Estoy leccionado. Por eso estoy teniendo unas depresiones y unas cositas que realmente están afectando mi vida personal. Por eso me vas a ver en cada compañía por ahí que haya shows independientes, profesionales, o lo que sea de lucha libre, para yo poder desplegar la mente. Y ellos a mí me dieron la verde. Ellos me dieron, ok, no hay problema. Porque yo estaba pasando una depresión, loco. Que si yo no iba para las carteleras. A mí, WDNC, IWA, la India, a mí me sacaron de la depresión porque yo no veía nada. Solamente cuatro paredes. ¿Qué tú querías? Que yo me volviera loco en mi cuarto. No. Yo fui para las carteleras. A mí no importaba si me gozaban o no. ¿Me entiendes? O sea, yo no iba a dejar mi depresión encima de mí. No. Y eso es lo que la gente no sabe. Yo iba para las carteleras en Yesau y todo el mundo me ayudaba. Gracias a las personas que me ayudaron a subir escalones, a llevarme en la silla de ruedas. Sobre el que sabe, sabe que yo subía ahí con el Yesau para ver de lucha libre y poderme entretener, aunque sea un sábado. Pero bueno, los que juzgan, no son los que no saben. Y realmente me he vivido la experiencia del mundo. Mira, yo iba. Ahí tenemos evidencia de eso. Yo no sé de qué te ibas a hablar de esto y yo me preparé. Muy bien, muy bien. Yo iba para las carteleras sentadito tranquilito y te lo juro que a mí me quitó la depresión. Y yo iba para las carteleras porque si no yo estuviera volviendo mi loco, loco. Yo estuviera loco aún. Y mira, veo esa foto y me daban sentimiento porque yo quería, a pesar de que me pasó la lección en la lucha libre, amé más la lucha libre, respeté más la lucha libre. Y la respeto. Y donde quiera que me pare, siempre tengo mi respeto, gracias a papito Dios, porque yo también respeto, ¿me entiendes? Donde quiera que me paro, me dan mi respeto, me dan mi... Uy, estás bien esto, lo otro, serio. En las compañías que yo estoy, tiene que ser serio todo, si no me voy. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Que yo cojo mis maletas y me voy. Si yo veo el camerino regao, si yo veo el camerino al garete. El que me conoce, sabe. Y por eso, esos detallitos así, son los que han hecho que me respeten. En cuestión de que es esto, que ya están bebiendo. Y esto lo quería. O dejan eso, me voy. Y el que sabe, igual como en mi show y mis cosas, las cosas ordenadas, algo bien. Y respeto más el negocio desde mi lección, lo respeto más. O sea, doy consejos. No soy lo más grande ni el más luchador. Pero realmente en lo poquito que llevo, creo que ya doy mucho cartazo. Yo, o sea, no todo el mundo puede entender lo que es de repente tener que privarte de todo lo básico que tú solías hacer por tener una lástima dura. Yo estuve un par de meses en cama una vez porque me lastimé la espalda en un trabajo haciendo una mala fuerza. Y no podía, si íbamos a hacer compras, no podía cargar los paquetes, no podía subir las escaleras. Era una misión. Todo es difícil. Hasta ir al baño o bañarte, tienes que pensarlo bien porque es bien complicado. Bien complicado. O sea, en una etapa así, la depresión, perdón, se come a cualquier persona que no esté fuerte de aquí. No esté fortalecido o no tenga una fe, algo fuerte que lo sostenga. Y en este caso, en tu caso, pues fue el deporte de la lucha libre. Tú fuiste, te alimentaste, viste de todo. Eso también quizás te sirvió para aprender cosas nuevas. Porque uno viendo, aprende. Sí, yo también lo hacía como para no perderme de lo que estaba pasando en la lucha libre. Porque ellos estaban empapados de todo lo que estaba pasando. Yo no quería como llegar, ok, ¿qué está pasando ahora? Ok, fulano es tal el campeón o sultano es esto. Yo no quería perderme de eso, ¿me entiendes? Claro. Y fíjate, yo, lastimado, llamaba a mis compañeros, llamaba a mis compañeros. Estoy aquí como un podcast. Voy a contar. Ay, este, yo con mis compañeros, Valdeguay, Pedro Portillo, Cuervo, Valdeguay, que el Cuervo, ¿verdad? Estuvo en la... ¿cómo se llama? Mi gran amigo, el Cuervo. El Cuervo mandó fuerte aquí. El Cuervo fue parte de la lucha. Y, ¿me entiendes? Tuvimos buena comunicación, que es lo más importante. Esto nadie lo sabe. Solamente lo voy a decir por aquí, más nunca lo voy a repetir. El Cuervo fue el que me consiguió la silla de ruedas también. ¿Me entiendes? Mis compañeros me ayudaron mucho en cuestión de, pues, de las cositas. Y... Pedro Portillo todos los días yo lo llamaba. Ay, el D.H. Fui, ya está por izquierda. Y Pedro Portillo, esto, el otro. Y nada, buena comunicación con mis compañeros del agua. Todo el mundo, todos, 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 todos. Me tiene respeto, yo no tengo respeto a ellos. Nancy, todo el mundo, todo el mundo. Estar alrededor y el Olmo. Todos, para mí, todos son geniales. Hablando de aniversario 50, tienes un compromiso bien importante, una oportunidad grandísima. Vas a estar en el kick-off de aniversario 50. La estelar, la estelar, la estelar. La estelar del kick-off, haciendo pareja con tu gran amigo JC Jex, para enfrentarse al informante. Repítelo, mi hermano. Tu hermano JC Jex, para enfrentarse al informante y su alcahuete, como le dicen, el señor Anthony. Háblame de esa lucha, ¿cómo surge eso? Sé que pasó algo en la Pepín Cestero, donde tú saliste del público a ayudar a JC Jex. Háblame de eso. Mira, realmente lo que pasó en la Pepín Cestero, todo es culpa del fanático. El fanático quitaba cuando le estaban dando a JC Jex la pela. Y realmente yo estoy tranquilo, como siempre, en el público. Y de momento yo vi todas las cámaras encima de mí. Yo dije, yo no voy a quedar como vos. Yo no voy a quedar como vos. Y bajé, bajé las escaleras de la Pepín. Las gradas. Y ya tú sabes, lo demás es historia. El único luchador que ha entrado a verlo de Lucic, sin permiso, y le ha metido en la cara a otro luchador. Arriesgado por demás, Puyi. Me he arriesgado, o eran dos cosas. O me ponían a luchar, o me trancaban las puertas. Uno de dos. Y fue así. Se abrieron las puertas y ahora mismo vas a estar en aniversario 50. Es que vuelvo y te repito, en la lucha libre. Es que vuelvo y te repito, en la lucha libre. Yo podría hacer la cosa más mala del mundo. Pero si el público lo pide, yo podría hacer la cosa más mala del mundo. Pero si el público me pide, no hay break. Tal cual. Puyi. Caramba, gracias por estar conmigo acá en El Gallinero. Por último, un mensaje a todas tus fanaticadas, que te han seguido, que han estado contigo, en las malas y en las buenas. Porque las buenas está cualquiera, pero en las malas es que se sabe. Y donde quiera que tú vas, donde quiera que te vas a presentar, ellos están ahí. Claro que sí. En verdad, le doy mucha gracia a la fanaticada. Obviamente, la fanaticada no tiene nada que ver con lo que es mi operación y mis cosas. Porque eso es lo que son fanáticos. Solamente pendientes por lo que hacen con mi carrera. Le estoy bien agradecido por todo el amor, todo el cariño que siempre me dan. Cada vez que voy a las canchas, me saludan con ese entusiasmo. Los niños, mira, mi hijo, te ve, timita. Mi hija te quiere, mi hija timita. Eso para mí es grandísimo y estoy bien, bien orgulloso. Recuérdense que aniversario es el 24 de junio de Rubén Rodríguez de Bayamón. Los quiero a todos allí con las camisitas. Voy a estar vendiendo mi calcilla también. Un beso y un abrazo. Dios me los bendiga. Y ustedes saben que Puyi, cada vez que está encima de un ring, los complace a todos ustedes. Así que nada, voy a ir a ver ya para siempre. En verdad, estoy bien contento por la oportunidad. Gracias a ti, papi, por la oportunidad de estar aquí en el gallinero. Y otra cosita más, quiero darles un mensaje al señor Anthony informante. Tumba. Antes que todo, el señor Anthony y el informante, yo entiendo que yo pasé la barrera y le falté el respeto en darle un par de puños al señor Anthony en la cancha Petit Centro de Bayamón. Pero déjame decirte una cosa que realmente más falta el respeto es coger a mi amigo y atacarlo por la espalda después de haberle ganado limpiamente al informante. Entonces, ¿cómo tú quieres respeto si tú no respetaste el logro de mi amigo que fue ganarle al informante nuevamente? Así que aquí no podemos estar hablando de respeto al, se lo digo, al señor Anthony y al informante. Aquí lo que vamos a saber es que quién tiene respeto dentro de ese ring. Así que nada, te espero el 24 en aniversario 50. A ver quién más va a dar el respeto, señor Anthony, el informante. Así que ya yo, JCJ, sabemos todos los métodos para ganarle a cualquier pareja de Puerto Rico. Y ustedes no van a ser la excepción de nosotros no ganarle. Así que aniversario 50, Puyi la Bella, JCJ, como dice nuestro director de operaciones, les vamos a dar jaque mate. Nada papito, un abrazo y hasta la próxima. Te veo, gracias papi. ¡Cumba! ¡Chao! ¡Guau! Palabras de Puyi la Bella de cara a su compromiso este sábado 24 de junio en aniversario 50. El kick-off. Señores y señores, si usted quiere ver esta lucha, usted tiene que llegar temprano. O sea, eso arranca ya a las 5 de la tarde. O sea, quiere decir que ya a las 3, 4 de la tarde. Usted tiene que estar en el Rubén Rodríguez de Bayamón ese sábado 24 de junio para aniversario 50. Yo los veo en la próxima. Como siempre les digo, suscríbanse a este canal, denle like, denle share y comente. Envíale su mensajito aquí a Puyi abajo en los comentarios. Nos vemos en la próxima, Corillo. Gracias por estar.